Los blanquiazules está listo para enfrentar a prueba en la jornada 13, un duelo que puedes cambiar el panorama del cuadro blanquiazul en el torneo Apertura 2024. Es que el equipo del pueblo juega para poder mantenerte arriba de la tabla con 24 puntos atrás de Universitario de Deportes con 30 puntos y Sporting Cristal en el primero puesto con 31 puntos. Desde las entrañas de Matute hemos presenciado como nuestro director técnico Alejandro Restrepo ha estado puliendo a nuestros delanteros para arrasar en el próximo encuentro contra Melgar. Y sí, vamos con todo. ¿Sabían que somos uno de los equipos más goleadores de la Liga 1? Con 26 goles en 12 fechas solo nos supera Sporting Cristal. Y eso es solo el inicio amigos. Restrepo está confiado en que vamos a brillar aún más. Te lo contamos todo, y si te gusta de quedarte siempre siendo el primero en estar recibiendo las noticias más actualizadas de tu equipo del corazón ya deja tu me gusta en este vídeo, que aquí te mantendrá informado de todo de primero momento. En los entrenamientos se ha visto a Hernán Barcos y Geriel de Santis en plena acción en el ataque. Quieren darles más protagonismo en el torneo local para que se sientan como en casa y nos den esas alegrías que tanto necesitamos. En el medio campo, nombres como Jamir de Arrigo, Jesús Castillo, Sebastián Rodríguez y Cristian Neira están listos para hacer su magia. Y no podemos olvidarnos de nuestra sólida defensa con Franco Zanelato, Carlos Zambrano, Renzo Garcés y el argentino Juan Pablo Freitz. ¿Y qué tal si les pregunto, hinchas, en qué equipos ha jugado Geriel de Santis? Déjenme saber en los comentarios mientras les doy la respuesta. A lo largo de su carrera, Geriel de Santis ha jugado en equipos de renombre como Caracas FC de Venezuela, Cartagena de España y Boavista de Portugal, antes de llegar a nuestra amada Alianza Lima a principios de este año para hacernos vibrar en la Liga 1 y la Copa Libertadores. No se pierdan ni un segundo de esta emocionante noticia y asegúrense de suscribirse al canal para más contenido exclusivo de Alianza Lima. Vamos blanquiazules a dejarlo todo en la cancha.